Mi gente, miren lo bonita que es esta rotonda aquí en Getafe ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina Me echamos la vaina, hoy va a estar interesante porque vamos a estar visitando la gran y bella ciudad de Getafe Bueno mi gente, vamos a estar explorando esta gran ciudad que es una de las ciudades más industrializadas de la Comunidad de Madrid por si no sabían o no tenían ese dato en cuenta Es una ciudad que destaca por su comercio, mucho dinamismo industrial, también vamos a estar visitando plazas y sitios bastante emblemáticos de la misma Así que pues nada, desmole play a la vaina Nos vemos aquí en Gregorio Marañón mi gente porque tengo que pillarme la línea 10 en sentido Puerta del Sur para después poder coger la circular, pero no la circular gris sino otra circular que se encuentra en la parte sur de Madrid que es como una de color amarillo, no me decía ahorita el número y esa es la que nos llevaría hacia Leganesa Mi gente, mientras espero el metro les quiero comentar algo que me parece bastante llamativo acá en las estaciones de metro de España El hecho de que en todas las estaciones de metro ustedes tienen, como pueden ver acá, un desfibrilador que es un equipo que sirve para reanimar a las personas si les da algún tipo de infarto o alguna cosa así es algo bastante positivo y algo que quería mostrarles en el vídeo para que ustedes se dieran cuenta y vieran que acá en el metro, miren lo que hay así como pueden ver mi gente, miren este es el desfibrilador que se encuentra en todas las estaciones de metro o en la mayoría, lo cual me parece bastante positivo y bastante necesario pulgar arriba Gente, como pueden ver aquí en el metro también podemos encontrar que están las normativas del coronamiento acá, como lo pueden ver ahí, para que todo el mundo cumpla las normas y además también usen la mascarilla en el metro Gente, ya nos acabamos de bajar de aquí del metro en Puerta del Sur ahora vamos a ir a agarrar la línea 12 que es la circular amarilla que les comenté y esa es la que nos va a terminar de llevar a Getafe Estamos casi, casi llegando, miren, nos queda una sola parada y llegaremos a Getafe Central Sí, oficialmente estamos aquí amigos, estamos en Getafe, ciudad muy bella, muy luminosa, como pueden ver esta salida de aquí de Getafe Central del metro, que es esa que me queda ahí, está muy guay, muy bonita y aquí nos recibe este bello panorama, miren lo que se encuentra aquí, salida de aquí de Getafe Central del metro, que es esa que me queda ahí, está muy guay, muy bonita y aquí nos recibe este bello panorama. Saliendo de la estación del metro, que es esa que se encuentra allá, nos encontramos con esto acá, que es como una especie de toldo para que la gente se pueda sentar, miren lo bonito que es toda esta área verde que se encuentra aquí a mi alrededor Voy a comenzar a ir a los sitios históricos más conocidos de acá de Getafe para que más o menos nos vayamos haciendo una idea de cómo es esta bella ciudad Mi gente, para que tengan unos pequeños datos históricos, bueno y datos también técnicos en cuanto al tamaño de esta ciudad tan bella que se llama Getafe Ustedes más o menos hagan una idea de que esta ciudad tiene una población de 183 mil habitantes Tiene una superficie de 78 kilómetros cuadrados y es una de las principales ciudades del sur de Madrid Si no lo sabían, aquí en Getafe se encuentra la base aérea más antigua de toda España Ese dato bastante curioso y bastante peculiar, que aquí en España se encuentra la base aérea más antigua Y también puedes encontrar el centro de la península ibérica aquí en Getafe O sea, Getafe es la ubicación geográfica en la cual se calcula que es el centro exacto de la península ibérica Getafe se encuentra situada a 15 kilómetros del sur de Madrid En la zona llana de la llamada meseta central La cual es perteneciente a la cuenca del río Manzanares Para que tengan esos datos muy en cuenta Mi gente guapa, algo que sí les puedo decir en el tiempo que tengo recorriendo la ciudad de Getafe En estas horas, es que es muy bonita Se encuentra también muy limpia, como pueden ver Miren, no se encuentra basura tirada en la calle ni nada así por el estilo Todo se encuentra muy cuidado También la parte de las áreas verdes, como pueden ver Se encuentran aquí todo bastante cuidado Los banquitos para que la gente se siente Las áreas verdes, todo en general se encuentra bastante bien Como pueden ver en estas imágenes Pueden encontrar los típicos botes de basura de toda la vida También se encuentran bastante bien, en buen estado Otra cosa que les quería comentar es que debido a la cercanía de Getafe con Madrid Esto ha propiciado que en la ciudad haya un gran proceso de industrialización Principalmente en el siglo XX El cual hizo o impulsó que su población subiera hasta los 183 mil habitantes Qué locura, ¿verdad? La área es muy bonita Encontrar diferentes tipos de comercio O sea, hay fruterías Hay recambios de piezas de coche Hay demasiadas cosas que ver acá en Getafe Y de verdad que es una ciudad que me está dejando bastante bien impresionado En este preciso momento me estoy dirigiendo a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima Una iglesia bastante bonita que queda acá en una parte bastante céntrica de Getafe Ya se las voy a estar dejando para que la vean La parroquia o como iglesia es esta que pueden ver ahí La de Nuestra Señora de Fátima Bastante bonita, muy bien cuidada Con el pulgar arriba Me gusta bastante También como pueden ver se encuentra aquí en el paso de una calle bastante principal Y que se encuentra también muy bonita, muy cuidada Como pueden ver La iglesia de Nuestra Señora de Fátima Frente a la iglesia también se encuentra este parque para niños que ven ahí El cual es muy agradable de ver y se ve bastante interesante Parques de niños por acá, tiene muchas áreas verdes, todo muy bien Hace una pequeña corrección y es que ahora dije que Getafe era el centro de la península ibérica Pero no es así, o sea, es el Cerro de Los Ángeles Que es un cerro que se encuentra acá cerca o en el municipio de Getafe El cual sí es considerado geográficamente como el centro exacto de la península ibérica Para que se hagan una idea de ese dato histórico bastante importante y bastante interesante ¿Qué tal mi gente? Getafe es una ciudad muy bonita 100% recomendable para venir a vivir y a visitarla Tiene muchos sitios bonitos que ver También está la sede de la principal base aérea de acá de Getafe Y la más antigua de España En este momento, cambiando de tema, vamos a irnos al metro Porque vamos a ir al centro comercial de aquí de Getafe Sí mi gente, el centro comercial de aquí de Getafe Tengo mucha curiosidad por ver cómo es y que ustedes también lo conozcan conmigo Seguro conociendo cómo es la ciudad, que es muy bonita Y seguro el centro comercial también va a ser muy bonito Aquí caminando hacia el centro comercial me encuentro una vaina bastante particular Que es esta que pueden ver acá Miren, es como una especie de contenedor de basura Y bueno, se ve bastante bien Parece que es un homenaje a una dama Dice Rigoberta Menchun, algo así Como pueden ver ahí Si alguien de los que vive aquí en Getafe Sabe exactamente a qué se debe esto Bueno, me lo puede dejar en los comentarios Se lo agradecería mucho Una cosa que estoy viendo por aquí Antes de ir al centro comercial es que han dejado tirado un colchón ahí para que vean Estos son unas cosas que son normales acá en España Una cosa que pueden encontrar por aquí saliendo del metro Es un bar, como pueden ver ahí, que se ve bastante bonito Hay muchas zonas verdes por esta zona Desde llegar al centro comercial me he encontrado con una vaina aquí Y que no estoy seguro qué es Porque saben que esto es un aviso publicitario De esto que ponen en la calle para colocar publicidad Pero aquí tienen una cuestión que es como para ingresar las monedas Que no estoy seguro exactamente qué función cumple O sea, si tú colocas la moneda, qué es lo que va a hacer esta máquina Eso es lo que tengo la curiosidad Si me lo pueden dejar en los comentarios Porque vi eso ahí bastante particular Y dije, le voy a preguntar a los suscriptores O a alguien que me esté viendo a ver qué es esa vaina Ya hemos llegado, ya me encuentro aquí En el boulevard de Getafe Estamos entrando en este preciso momento Vamos a desinfectarnos las manos Aquí en la entrada específicamente Aquí, para desinfectarnos No, no tiene No tiene No tiene el antibacterial, se terminó Como lo pueden ver, ahí está el centro comercial Es bastante grande, bastante bonito Tiene un carrefour aquí al lado Y esencialmente es esto Como podemos ver, aquí tienen un aviso Dándole las recomendaciones a las personas De qué deben hacer Para cuidarse y protegerse De toda esta situación que estamos viviendo Ya como pueden ver acá Hay estos avisitos publicitarios así Bastante necesarios Inclusive, aquí pueden ver Que hay un letrero donde te dicen Las medidas de seguridad que debes tomar Para evitar todo lo que ya se sabe Bueno, miren Muy positivas las medidas de acá Del carrefour En el boulevard De centro comercial de Getafe Tienes una exhibición grande de libros Bastante amplia Para que escojas y compres El que más te gusten Pientas de ropa Como esa que está ahí También venden mochilas Acá hay un letrero donde te dice Que es bueno que mantienes La distancia de los dos metros Es lo necesario Para que no haya ningún tipo de riesgo Aquí también lo puedes ver Igual en una pantalla Una razón, cuando iba a grabar La pantalla cambió Y se puso en esa vaina En esa publicidad Que lo tienen Estas son las medidas higiénicas También tiendas de telefonía Como esta de hora Tiene recarga de tóner Ir al segundo piso Para que veamos más o menos Cómo está la situación acá Ah, hay un cine Pero parece que está cerrado Amigos, como pueden ver Está la parte superior Donde esto creo que debería ser Una feria de comida Acá en el centro comercial de Getafe Y miren cómo está Y miren cómo está Está esto así Bastante vacío El pendón, el aviso De que se alquila Como pueden ver ahí Miren, ese es el que dice Que se alquila Este local Aquí vimos cómo está la situación Aquí arriba Vamos a volver a bajar Y bueno A ver un poquito más De lo que hay en la planta baja Bajamos como al nivel subterráneo Que también hay muchos locales Aquí en la parte de abajo Y muchas cosas interesantes que ver Como pueden ver Hay como unas sillas En las que tú pagas Para que te hagan masaje Son como sillas masajistas Hay una cuestión de niños Para que los niños se monten Caballitos de plástico Oh, wow, mi gente Aquí abajo Hay una tienda En la cual Tú alquilas Unas pistas de carreras Como pueden ver ahí Para que los chavales jueguen Así Miren Tiene una pista de carreras Así bastante interesante Con carros bastante grandes Para que los niños Los pongan ahí Y compitan Miren como es la pista de carreras Bastante grande Bastante bonita Muy realista Vamos a ver Que otras cosas interesantes De tiendas hay acá abajo Aquí que se llama Blood Brothers Que es esa Que pueden ver por allá Que se llama Blood Brothers Por aquí tenemos también La de Décimas Que es una tienda deportiva Como pueden ver ahí Esa Bastante llamativo El centro comercial Muy bonito Me gusta mucho Este va a ser Boulevard Que pueden ver ahí A mis espaldas Que es como una tienda China De Bastante cosas variadas Esto para que los niños Jueguen así Con estas vainas Con Fútbol Así Y ese de mesa También tienen Estas Maquinitas Que es un caballo Para que el niño Se monte Y disfrute Y la pase Guay Gente ahora si Ya nos vamos a ir Del centro comercial Creo que lo hemos Explorado bastante Y también En Getafe Tengo que decirles Que aquí el carroscuro En el centro comercial De Getafe También tiene un banco De alimentos Miren Para los que quieran donar Para esta causa La cual me parece Muy bonita Saben que aquí En este carroscuro Están haciendo una recogida De alimentos Ahí Y así es El boulevard De acá De Getafe Espero este video Te haya gustado Si es así Te pido que por favor Te des un gran like Si no te gustó No pasa nada Déjate un dislike Y tienes que comentarme Todo lo que te haya parecido Del video O si quisieras Que visitara otro sitio Aquí en Madrid O en alguna otra parte De España Pues nada mi gente Desde aquí Desde Getafe Me despido Les mando Un beso grande Bueno no se ve mucho Por el tapabocas Pero cuídense Pórtense bien Denle amor al video Compártanlo mucho Y recomiéndeme Que otra ciudad De acá del sur De la Comunidad de Madrid O de otra región De España Puedo visitar Hasta luego ¡Gracias!